En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso. Debido a las bajas temperaturas que se registraron en el Estado, el titular de la Secretaría de Salud, Alejandro Campa Abitia, recomendó a la ciudadanía no salir en caso de no ser necesario, esto para no contraer enfermedades respiratorias. La Dirección Municipal de Protección Civil vigilará a la población más vulnerable por frío, manifestó el titular de esta dependencia, Felipe Cortés. En un indígena que fue trasladado al Hospital General por Desnutrición, se encuentra estable, manifestó al titular de la Secretaría de Salud del Estado, Alejandro Campa Abitia, quien dijo que con la labor de varios médicos podrán salvarle la vida. Piden indígenas huicholes proteger sus lugares sagrados, Francisco González de la Cruz, tesorero de la Unión Guarraricas, pide a los legisladores proteger Cerro Gordo para que no sea explotado por la iniciativa privada. El Secretario de Trabajo y Previsión Social, Arturo Yañas Cuellar, exhortó a los patrones de las empresas locales a que sean comprensibles con los empleados y trabajadores, esto ante las temperaturas extremas que se han presentado como la de este viernes. El Cardenal Norberto Rivera Carrera manifestó que espera que la violencia se aleje en el país, porque es un fenómeno que está en crecimiento. No traigo el profeta en Lancas, afirmó el Cardenal Norberto Rivera Carrera, al cuestionarlo sobre sus pronósticos rumbo al 2012, por lo que dijo que cualquier tendencia puede ser cambiante en el país. En el último año, el gobierno de Estados Unidos ha emitido 14 alertas de seguridad en 12 estados de la República Mexicana, para prevenir a sus ciudadanos sobre el incremento de la violencia. El público Fernández de Ceballos no ha presentado denuncia penal, por lo que no existe ninguna investigación en la PGR por el delito de privación ilegal de la libertad o plagio. La propuesta del PRI en el Senado para reducir el IVA del 16 al 12% también dividió a los legisladores del PRD, luego de que la diputada y vocera de la bancada PRDista Leticia Quesada se desmarcó de la intención del senador Carlos Navarrete de revisar la iniciativa del tricolor. Representantes de la oposición egipcia se reunieron anoche con el primer ministro Ahmed Safi para reiterarle la necesidad de que renuncie el presidente Hosni Mubarak. Uno de los cables estadounidenses filtrados por Wikileaks describen al ejército egipcio como dividido en fracciones ya desde hace tiempo, al contrario que la imagen de unidad que ha presentado hasta ahora durante la crisis política en ese país. La falta de motivación por volver a lanzar fue lo que decidió que el abridor zurdo Andy Petit no siguiese más en los montículos del béisbol profesional de las grandes ligas. Miguel Ángel Portugal, entrenador del Racing de Santander, aseguró que ayudará al nuevo refuerzo, el mexicano Giovanni dos Santos, a que retome su nivel lo más pronto posible. El escritor cinematográfico Guillermo Arriaga señaló que uno de los logros del primer festival internacional de cine de la Ciudad de México es que el 80% de las funciones serán gratuitas. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.